¡Bandeando! 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 La buena música y lo mejor del ambiente grupero son aquí... ...pa' contagiarte... ¡Rebel y Demente Junior! ¡Enamorada! ¡Va un rebelde! ¡Va un rebelde! ¡Bande! ¡Enamorada! Te guardaré en una postelita Para que me encontrara vez el fin de ser vivido Me formaré en una divanita Para que me sienten aquí Junto a mi corazón No sé qué quieres decirte No me digas nada Estás enamorada De alguien que no soy yo Si quieres despedirme Ahora no hace falta Te he dicho en tu mirada Que no sé si te amo Me fui yo a mi vida Pero antes que me vayas Te diré tres palabras Nunca te olvidaré Y no te sientas No te sientas Porque me sé si te amo Y no te sientas No te sientas No te sientas No te sientas La vida es así Que me vayas Te diré tres palabras Nunca te olvidaré No te sientas 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 farms Que me quedaste No te sientas Te sientas No te sientas No te sientas ¡Gracias! 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 Y por alto y apalto mi intención es alcanzar Con la letra de los pies que me vio Y por alto y apalto mi intención es alcanzar Con la letra de los pies que me vio